...empresarios y más se han afincado de toda España y de extranjero, es decir, en Madrid. Siempre ha sido el buque insignia y seguirá siendo el buque insignia, como bien antes ha enunciado Mario, ha sido, lógicamente, es el territorio, la tierra donde siempre se ha puesto la cabeza al que hay que destruir. Casualmente, pues lleva muchos años el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y a las pruebas, me remito. Y ya no solo lo que has dicho tú de que en otros ejercicios anteriores pretéritos, que también ha gobernado el Partido Popular, se han, por ejemplo, en sanidad, se han invertido cantidades ingentes de dinero, que gracias a eso, pues muchas de las regiones que han sido, han visto afectadas, han podido tener, lógicamente, la posibilidad de poder tener más cercano el servicio de salud, sino en otro tipo de medidas, como por ejemplo las fiscales. O sea, venimos viniendo, venimos aguantando y soportando un régimen fiscal, pues ya lo suficientemente duro y lo suficientemente pecaminoso como para que ahora nos lo vuelvan otra vez a poner quizá más negro, porque sabemos perfectamente lo que nos va a costar en el sentido, por ejemplo, del impuesto de sucesiones o de patrimonio si estos señores llegan, consiguen llegar a donde quieren llegar. Nos va a tocar ver y lidiar con este tipo de toros basados en la descalificación, ya hasta el extremo de criminal, pero ¿quién este señor va a decir que es criminal? Es decir, criminal los era a lo mejor alguien en su pasado, aquí no hay nadie criminal, señor Iglesias. A ver, me parece lamentable, porque si hay algo que funciona bien, ¿para qué vas a ir contra lo que funciona bien? No seas merluzo, hombre. Intenta poner o apoyar aquellas medidas o en las cosas que, por supuesto, no quiere decir que todo se esté haciendo bien y se puede hacer, lógicamente, todo es susceptible de ser mejorado.